Siento que eres una hada madrina La que tras de mi siempre ha de cuidarme Eres la muchachita más divina La que cada día trata de amarme Tus ojitos me están volviendo loco Con tu bella mirada me hipnotiza Tus besos me saben agua de coco Y tu cinturita linda me chiza Eres la muchachita espectacular Que siempre he soñado y no veía llegar Tienes unos ojos y un lindo caminar Y tu linda boca quiero besar Ay mi madre Eres tu inigualable princesa Dueña de una hermosura envidiana Cada noche sueño con tu belleza Y sin tu cariño soy un don nadie Eres tu regalito del cielo Porque cada día tu me conquistas Eres muñequita de cerciopelo Eres mi sirena, mi mona linda Eres la muchachita espectacular Que siempre he soñado y no veía llegar Tienes unos ojos y un lindo caminar Y tu linda boca quiero besar Eres la muchachita espectacular Que siempre he soñado y no veía llegar Tienes unos ojos y un lindo caminar Y tu linda boca quiero besar Eres la muchachita espectacular Que siempre he soñado y no veía llegar Tienes unos ojos y un lindo caminar Y tu linda boca quiero besar ¡Suscríbete! 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 Eres la muchachita espectacular Que siempre he soñado y no veía llegar Tienes unos ojos y un lindo caminar ¡Suscríbete! Y tu linda boca quiero besar ¡Suscríbete! 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 Gracias.